Bueno capullines, ya regresamos aquí de comprar el pollazo que me voy a tragar hoy día A la boca, ven pollito, a la boca mi boquita linda Tu buen cita, una, dos y tres, yuhuu Bueno capullines, aquí estamos ya con la oferta del pollo de metro Que está 20.99, incluye papas fritas y una gaseosa de un litro y medio Así que vamos a ver Aquí están todos los pollos, miren cuántos hay pollo rostizado Solo está 15.99, miren aquí está solo, se ve que tiene buen color Bien crocante, bien rostizado, miren, vamos a elegir el que esté más cocinado Este vamos a agarrar, no, este está más o menos Vamos a agarrar otro que esté más cocinadito ahí para comer más rico Este sí tiene buena pinta Mira aquí están las papas fritas en cajita que te lo dan Vamos a agarrar una papita Y ahora vamos a buscar la gaseosa de un litro y medio Creo que es sincacola nomás, a ver, sí, aquí está la sincacola de un litro y medio Vamos a agarrar una heladita Que este no está muy heladita Vamos a agarrar otra heladita, yuhuu Vamos allá, estamos en caja y listos para probar este pollito de metro Vamos para allá, yuhuu Bueno capullines, ya regresamos aquí de comprar el pollito a la brasa de metro de supermercados Miren aquí me agarró el más crocantito, el más doradito, miren Porque hay otros pollos que estaban medio blanquitos, medio claros Pero el que me agarró es el más crocante, como me gusta, miren, saboreen capullines y capullinas Este, parece el olor, y estoy oliendo desde acá Qué rico huele Ah, qué rico, y esto me ha venido con unas papitas fritas Aquí está, miren, esta papita es una cajita, todo bien bonita Y su ajícito de la casa, aquí, un saché chiquitito, no más, no había más grande Pero esto te lo han incluido, está Y la gaseosa incacola heladita, aquí como ven, heladita Para tomarlo de un litro y medio, esto, esto Está de oferta 20.90, así que ya saben No sé hasta cuándo estará tu oferta, pero Hay que aprovechar todo lo que sea oferta Y que me decís pollito Mucho mejor, capullines y capullinos Vamos a probar este rico pollo Vamos a abrir esta cosa un ratito Voy a abrir esta cosa Bueno, capullines, ya lo abrí esto, miren, así nomás Hay que esforzar un poquito acá Y ya está abierto, este pollazo que me voy a tragar hoy día, miren Este, está grande, se ve grandecito Y el olor, uff, huele rico Vamos a ver qué tal es probándolo En vivo y en directo para todos ustedes, capullines y capullines Miren, estoradita, aquí están las papas Por otro lado están las papitas medio como O así, de esta forma, no sé cómo se llama Están las papas, esto parece que son papas congeladas, parece A simple vista parecen papas congeladitas Vamos a probar Vamos a probar Mmm, qué rico Está rico Y la gaseosita también, después vamos a servirnos ahora porque después vamos a estar con la mano sucia Con grasa Vamos a agarrar este pollo Y no nos va a dejar agarrar Ahí está Miren, heladita, para este verano fuerte que está Que estamos ahora ya Uh, qué riquísimo Vamos por acá Ahora sí Uy, ahora un plato, me olvidé de un plato este Voy a traer un platito porque así voy a traer un platito un rato Bueno capullines, aquí ya traje mi plato para mejor porque es mucho el pollo Mira, acá está el perrito otra vez Jejeje Cuando hay comida, ¿qué viene, no? Mira, 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 mira acá Cuando hay comida, ahí está dentro, ahí el olor Ahí está, voy a cortar un poco A ver, vamos a cortar rápidamente A ver, a ver cómo hacemos Vamos a ponerlo por acá A suma, esto no me voy a comer todo Vamos a comer una piernita Que es lo más A ver Una piernita Y un poquito de pecho Un poquito de pecho Está cortado, está cortado pero en cuatro Uy, ya me voy a ensuciar las manos acá No importa, es para comer con la mano Esto se come con la mano Ahí está Ahí está, miren Ahí está Ahí está Una piernita Vamos a probar El La pechuguita Vamos a probar la pechuguita ¿Se ve ahí? A ver A ver, a ver Ahí está A la boca A la boca Ven pollito A la boca Mi boquita linda Ven Tiene buen sabor ¿Qué sabor tiene? A ver A ver Buen saborcito Buen saborcito Buen saborcito tiene La carne está No está seca, está un poquito jugosa Un poquito, pero le falta más jugo creo Pero está agradable el sabor Está agradable Y la piernita La piernita Ven aquí A mi boquita La pierna tiene más sabor Más sabor tiene la pierna Parece que la parte de mulo Y la pierna tiene más sabor Que la pechuga La pechuga Más o menos Está bien, pero la pierna Tiene más sabor Voy a tomar un poco de chusa Porque ¡Ah! ¡Qué calor es hoy día! Hoy día es domingo Domingo he ido a comprar Este pollito En metro Y hace un calor Ya comencé el verano En silla Porque Todavía un poquito Pero ya está saliendo un sol Está muy rico Vamos a probar las papas Ahora Están las papitas Papitas ¡Qué rico! Las papas Están muy ricas Parece que están congeladas Están congeladas Y la han freído Nomás así No son frescas Vamos a probar un poco Con el ají De la casa A ver Esto cómo se abre Ahí está Ají De la casa Metro Ahí está Metro Beach Vamos a cortar acá Pucha Esta tijera no corta ni mierda Ya Ahí está Acá Ahí está el ajícito Y Las papitas A ver No pica nada No pica nada Esta ají Es como una crema Como una crema Huancaina Así normal Pero no pica nada No sé por qué Le llaman ají Pero con el pollito ¡Qué rico sería! ¡Alorenca! ¡Pollina! Está rico ¿Ah? Delicioso No me quejo Buen sabor tiene Buen sabor tiene este pollito No hay ninguna queja al respecto No me quejo nada No Está bien Tiene su punto Pero Claro Para Ese precio también ¿No? Está bien Es Pollo Al horno eléctrico No es este A la brasa A la brasa Que es con carbón No es este Con eléctrico No es a la brasa Pero está delicioso De sabor Delicioso No me quejo Las papas Las papas sí un poquito Que están congeladas No están frescas Mira Delicioso En que color es siempre rico ¿No? Así que está Todo esto Me ha costado 20.90 ¿Ya saben? Ahí como vieron en el video Hay varios para elegir Hay bastantes en el estante Ustedes pueden elegir Cocinado O También hay unos que no están muy cocinados Blanquitos Pero yo me he elegido El que está más oscurito Así como ven esto Como esta pieza Y Esta Piernita Una como Ven ¿Dónde estás? Ven Ven Solito Ven No quiere Ven No quiere Ahí está Toma tu buencito Uno, dos y tres Bueno Capulines Si les gustó el video este Y si quieren más Suscríbanse Ya saben Ya superamos los mil Suscriptores Gracias a ustedes Capullines Un abrazo Un abrazo Y un beso Para todo Gracias por este Apoyo A su canal Mano 2 que vamos a seguir por más y más y más videos como este de tragando comer como nos gusta comer que sea fuego, la brasa, kentaki, sándwich, dulce, golosinas todo lo que sea, tragarcito para ayudarnos el estompe para daros un gustazo acá entonces nos veremos hasta otro video chao pepitas, metro, chao chao pollito, chao pollito metro chao incacolita y chao capu, yin, 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 nen, nen despídete perrito, chao 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 chao